Bienvenidos a este tutorial de Canvas, en donde revisaremos las opciones para generar una URL dentro de un módulo en Canvas. Si es que los estudiantes deben acceder a contenidos de páginas o portales web externos, el ideal es que este recurso esté también dentro de una ruta de aprendizaje, es decir, dentro de un módulo de aprendizaje en Canvas. Recordamos que toda URL externa que se asigne debe tener los derechos de autor respectivos que nos permita su uso para contextos formativos. En el módulo donde se desea que los estudiantes accedan al portal web externo, debemos hacer clic en el botón Más. En la lista desplegable, seleccionar URL externa. En la opción inferior, se debe ingresar la URL que pretendemos asignar al módulo. En Nombre de la página, se debe declarar el nombre que el estudiante verá antes de ingresar al portal externo. Este debe ser lo suficientemente claro para que el estudiante reconozca a dónde se dirigirá o qué contenidos visualizará una vez que acceda. Recomendamos activar la opción Cargar una pestaña nueva para mejorar la visualización del recurso. Por último, recordamos hacer clic en Agregar elemento. Hemos terminado este tutorial. Si deseas resolver dudas u obtener información adicional, ingresa a canvas.uc.cl. ¡Hasta pronto!